Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año ella lo hacía conmigo Voy a concejar el modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dudes de su amor no hace esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y si no quiere perderla mi amigo Hágale caso a los guaches de Tierra Caliente Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año ella lo hacía conmigo Voy a concejar el modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dudes de su amor no hace esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Tiene el sentido delo Y que le pongas Lípica No